El arte está en todas partes, el arte está en ti. Expresiones artísticas, apreciaciones, colores, música, danza, voces, movimientos. Imágenes que captan la historia. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte. Movimientos del mundo, cultura y arte. ¡Gracias! Había una vez un país muy pero muy lejano donde reinaba la paz y el amor, la salud y la seguridad. Ese país era gobernado por una bella, bondadosa, poderosa y justa reina. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella de este reino? ¡Tú, mi reina! ¿Y la más poderosa? ¡Tú, mi reina! ¿Y la más tonta e inútil? ¡Tú, mi reina! ¿Qué? ¡Maria, mi reina! ¿La del otro reino? ¡Sí, mi reina! ¡Maria, mi reina! ¡Aclaración! ¡Este no es un impuesto de guerra! ¡Suscríbete! ¡Maria, mi reina! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! que en este país ya no se puede vivir ¿cómo voy a mantener a mi familia? a mí me han dejado sin el dinero de la comida imagínese impuesto a la seguridad si aquí cada vez estamos peor en ningún lugar nos sentimos bien y además el dinero siempre se lo roban ojalá que con esos impuestos de verdad hagan obra es que no vamos a hacer nada yo no sé cómo nos dejamos que nos pongan impuesto a la salud y en esos hospitales no hay ni medicinas es cierto y es que el centro de salud y mi medicina me dieron lo que me dieron fue una cita dentro de 7 meses imagínense que en mi escuela ni pupitres hay impuesto a la educación imagínense pero la culpa es que nosotros mismos compañeros por quedarnos callados ya es hora que levantemos la cabeza salgamos a protestar y rompamos el silencio cállate arranca nieves te pueden escuchar si me escuchan que que tenés miedo tenés miedo síganme los valientes lo puedo, lo puedo cuéntame en qué consiste esta nueva obra que se está presentando este día bueno esto surgió como propuesta y juego de los estudiantes de estos clásicos, de los cuentos de hadas de mujeres pasivas que esperan que les pidan la mano para quitarles la vida entonces Blanca Nieves escapa del mundo de los cuentos y llega a un país que es muy muy lejano pero todo es diferente a los cuentos la vida real es diferente cuénteme cómo se inspira usted para darle este toque tan diferente a esta obra que es un clásico que todos los niños la han visto sí pues son vivencias de la misma vida que nos regala y el teatro pues precisamente es eso, es el reflejo de nuestra realidad y qué mejor ventana que presentarla en este tercer festival interuniversitario de las artes donde se unen las universidades a través del arte a compartir sus trabajos hoy es el estreno, estamos con los nervios, con las mariposas en el estómago y esperamos que todo salga muy bien Blanca Nieves concientizaba a las personas sobre sus deberes y derechos y cada día, cada día ganaban más seguidores Espejito, espejito a ver, ¿quién es la más bella de este reino? ¡Mi reina! ¡Mi reina! ¡Ay! Ya te dije que no entres así puesto que me asusto y si me asusto me arrugo y el doctor 5-0-4 cada vez cobra más caro ¡Mi reina! aquí está todo el dinero de los impuestos está todo completo bien, lárgate solo que hay un problema, mi reina hay alguien en el pueblo que anda explotando a la gente con ideas tontas de libertad, justicia, igualdad y quién sabe qué más les han dicho, mi reina porque se quejan para pagar los impuestos y ya no quieren seguir sus órdenes, mi reina ¿Quién es? Dicen que es una mujer que es muy bella inteligente y... bueno, eso dicen, mi reina pero no creo que sea tan bella como usted, mi reina usted sabe que esa gente decía el grande inventando cosas ¿y cómo se llama? creo que se llama caperucita roja roja no, blanca blanca nieves se llama blanca nieves la de disney esta misma, mi reina dicen que se escapó de los cuentos de disney y que ahora anda haciendo de la vida real sus historias ah, 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 ah ah, ah en serio pues ahora le vamos a enseñar que la vida real no es igual como los cuentos de hadas ah, 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 ah ah, ah ve al pueblo y búsquela sí, mi reina ya voy Esclavo del espejo, sal de la oscuridad, ven a mí desde el más allá, ven a mí a través del fuego, a través del infierno, yo te convoco, espejo. A ver, espejo, dime, ¿quién es la más bella y poderosa de este reino? Eh, tú, mi reina. ¿No me estás mintiendo? Eh, no. ¿Seguro? Seguro. ¿O qué quieres? Que te diga una verdad o una mentira. Pues la verdad. Ah, pues, ah, pues, es Blanca Nieves. Blanca Nieves, esa disque de Disney, disque de los cuentos. Esa mera. Espejo mentiroso, vamos a empezar de nuevo. A ver, ¿quién es la más bella y poderosa de este reino? Blanca Nieves. Vete, ya no te quiero escuchar. Blanca Nieves. Blanca Nieves, Blanca Nieves. Blanca Nieves. Jennifer, cuéntame, ¿cómo te sientes desempeñando este papel en esta obra de teatro? Blanca Nieves, Blanca Nieves siendo un cuento que todos, toda niña lo conoce. Pues la verdad, me siento muy cómoda, ya que en la vida real también me identifico mucho con ser revolucionaria, algo así. Entonces, me siento muy cómoda y muy satisfecha de este papel. Y muy nerviosa, porque la gente espera una obra de teatro común, lo bonito de Blanca Nieves. Y la verdad que se van a llevar una gran sorpresa, porque, como lo dice el título, la obra no es como el cuento de hadas, sino que es adaptada a la vida real. ¿Has visto a Blanca Nieves? ¿Alguien ha visto a Blanca Nieves? ¿Quién de ustedes ha visto a Blanca Nieves? ¡Pobre de todos ustedes! Si no me dicen dónde está Blanca Nieves, ¡mi reina les cortará la cabeza! ¿Dónde está Blanca Nieves? ¡Ni rastros de la joven Blanca Nieves! Más de mil hombres del ejército de la reina la buscaba. Pero ella, ella andaba de comunidad en comunidad, rescatando gente, haciendo conciencia sobre sus deberes y derechos. ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Dígame, mi reina! ¿Dentraste a Blanca Nieves? Nadie la ha visto en el pueblo, mi reina. ¡Son unos inútiles! ¡Debería arrancarles la cabeza! ¡Pero! ¡Pero conozco a un cazador, mi reina! ¡Que se conoce todos los ríos, los mares, los bosques, el cielo, el infierno! ¡Él podría ayudarnos, mi reina! ¿Y dónde está? Yo mismo lo he traído, mi reina. ¡Aquí huele a maldad! Me mandó a llamar, mi reina. Sí. ¿Es cierto que tú eres el mejor cazador de este pueblo? ¡Sí, mi reina! ¡Sí, mi reina! Muy bien, te voy a encomentar una tarea. ¡Lo que me digas, mi reina! Quiero que me traigas el corazón de Blanca Nieves. ¿Cómo? ¿Qué? Mi reina, yo soy cazador, pero de animales. Pues ahora no serás de personas. Yo no puedo hacer eso. Yo no soy un asesino. ¿Te atreves a contradecirme? ¿Es tu corazón o el de Blanca Nieves. Comandante. ¿Tendrá el corazón de Blanca Nieves? Espera. Luis, cuéntame cuál es tu papel que desempeñas en esta obra. Que es un poco fuera de lo común. Es un cuento que todos conocemos, pero tiene un toque diferente. Sí, como lo dijiste, es un cuento, pero tiene un mensaje muy especial. Más que el cuento que nunca cambia, esto busca ganar un poco la conciencia del público. Y mi papel es del cazador. Hoy es la primera vez que estrenan esta obra. ¿Cuáles son los nervios? Como actor, ¿cómo te has preparado? Bueno, siempre que hay un estreno es algo bastante difícil, porque no sabemos cómo el público nos va a recibir. No sabemos si las cosas que hemos preparado para ellos en realidad les van a gustar o van a cumplir con el objetivo que hemos puesto en cada una de las escenas. Así que siempre es bastante difícil estrenar algo. Y bueno, después de la primera función siempre vemos que podemos cambiar, pero antes de todas funciones estamos así todos. Hay una tensión bárbara. ¿Cómo te sientes tú al estar dentro y enfrente de un público y en un escenario? Me hace sentir muy bien. Como en todo arte, cuando estamos frente a un público, nuestros inicios son aquel nerviosismo y que no sabemos cómo nos van a salir las cosas. Pero mientras te vas acostumbrando, luego disfrutas la comunicación con el público, que vos puedas ver que te están poniendo atención, que ellos te apoyan con los aplausos, a veces las risas nos motivan. Se disfruta esa comunicación entre el público y el actor. Mientras tanto el ejército de la reina sembraba el terror en cada comunidad que visitábamos. Los seguidores de Blancanieves la dejaron sola y ella tuvo que partir a buscar refugio. ¡Au! 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 ¡Ay, hablaste! ¿Qué tiene de malo escuchar un árbol hablar? También sentimos y hablamos, lo que pasa que no nos escucha. Pero los árboles no hablan. Solo en el mundo de mis cuentos. Los árboles estamos cansados de guardar silencio a todas las posibilidades cometidas por los humanos. Ellos lo destruyen todo. Sí, los humanos son malos y por eso ando buscando ayuda. Necesito un refugio. Andan mil hombres detrás de mí. ¿Ah? Buscándome para capturarme y encarcelarme. Por eso necesito ayuda de ustedes. ¿Confías en ella? No. Eres un humano. No, pero yo es que yo no, yo no. Mira, yo no soy como ella. Solo la reina es la madre. ¡Fernando José! ¿Qué hacéis aquí? Blanca Nieves, he venido por tu corazón. No tengo tiempo para pensar en el amor, Fernando. Escúchame, esto es muy importante. No digas más, ya lo sé todo. Entonces, ¿quién te dijo que venía a matarte? ¿A matarme? Entonces, ¿no ha venido a pedirme matrimonio? No, Blanca Nieves. Ay, has herido cruelmente mis sentimientos. No lo entiendes. La reina ha pedido tu corazón. Mi corazón. Está bien. Sácalo. Llévatelo. No puedo. ¡Sácalo! ¡No puedo! Adiós, Fernando José López Cébola. Adiós, Blanca Síribug Nieves, Chikungunya. Blanca Nieves. Daré mi vida y mi corazón por ti. ¡Qué cena más conmovedora! Me ha partido el corazón Lástima que no es un cuento de hadas Con un final feliz ¿Entonces me van a ayudar? Sí, te diremos a dónde queda la casa de unas grandes personas Solo tienes que seguir ese camino Por allá ¿Qué? Por acá Gracias Hoy es Ere Blancanieves ¿En algún momento te imaginaste de pequeña que hoy estarías presentándote como una princesa? No, creo que no Siempre desde pequeña me ha gustado el teatro Y siempre admiraba esas historias de hadas y cosas así Pero nunca me imaginé de que iba a poder tener el privilegio de dramatizar la obra de Blancanieves Con un toque diferente, una chispa especial que la da Jennifer Y Blancanieves partió en busca de aquellas grandes personas Pero para eso cruzó bosques, ríos, montañas, pantallas Hasta que llegó a una pequeña casa Tocó la puerta Y para su sorpresa No había nadie Pero ella estaba tan cansada Que decidió entrar Observó Y aquella casa era pequeñita Y estaba Juca, juca, juca Así que no descansó Porque se puso a barrer A trapear A lavar los platos A cambiar ropa de cama A lavar ropa Matar las ramas Y a cocinar Por último Blancanieves Blancanieves ¿Dónde estás? Puedo sentir tu esencia ¿Qué puedo sentir en este pañuelo? ¿Qué puedo sentir en este pañuelo? Fui un cobarde ¿Cómo pensé en hacerte daño? ¡Todo por miedo a la reina! Quise sacar tu corazón Pero el mío Es el que le pertenece Está tan enamorado Pobre hombre Le han roto el corazón ¿Qué te pasa? Certito Traicioné al amor de mi vida ¡Pobre hombre! ¡Qué mal hombre! Pero es que la reina Me pidió su corazón ¡Qué mujer tan mala! ¡Muy mala! Si no mato a Blancanieves Seré yo quien muera ¡Pero moriré por amor! ¡Sea serio, papa! ¿Cómo vas a morir por amor? ¡Para eso hay miles de soluciones! La solución es que yo muera ¡Si no llevo un corazón moriré! ¡No sea tonto! No es necesario que lleves el corazón de Blancanieves Puedes llevar el corazón de cualquier animal ¡Oye! ¡No! ¡Oye! 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 Música ¿Cómo ha sido tu proceso para prepararte para poder presentarte hoy como Blanca Nieves? Pues un poquito duro porque por los ensayos más que todo yo estudio a tiempo completo mi carrera y sacar tiempo para ensayos más del previsto que ya tenemos dos horas de lunes a miércoles y hemos ensayado hasta domingos entonces es un poco complicado sacar tiempo. Pero soy del sistema que siempre si uno quiere hacer algo entonces siempre se va a poder. El arte en cualquiera de sus áreas nos permite renacer de nuevo, nos permite ver al mundo diferente, entrar en una conciencia social y pues se convierte en la voz también de muchos estudiantes de poder transmitir mensajes. Lo que me encanta es ver si logró el objetivo, es decir, solo con ver las miradas, solo con ver y si hay comentarios mucho mejor porque se sabe más y eso nutre el proceso, es decir, el proceso mismo para mejorarlo después y para otros procesos. Es decir, ahí vamos a notar si realmente qué tanto afecta al que no haya escenografía, qué tanto contribuimos a la imaginación porque también es algo, estimular la imaginación de las personas. Los enanitos eran personas muy trabajadoras. Trabajaban arduamente, trabajaban más de doce horas al día y lo hacían en la mina, pero no se dedicaban a sacar oro, ya que las minas ya habían sido saqueadas mucho tiempo antes, dejando en aquel entonces pobreza y enfermedades en aquel lugar. ¡Ellos eran muy simpático! ¡Ellos eran muy simpáticos! ¡Y cada uno respondía al nombre de su personalidad! ¡Ay, les desolteía me comienza a molestarme! ¡Gruñón! ¡Ay, tengo mucha hambre! ¡Comelón! ¡Ay, qué bonito el amor! ¡Enamorado! ¡Tampín! ¡Ya quiero ir a casa a descansar! ¡Dórmelo! ¡Sí! ¡Se enamora de la casa! ¡Sí! ¡Silencio! ¡Que el sabio está hablando! Tanto sol hace que me sube la cara. Tendré que ponerte una mascarilla. ¡Falidoso! ¡Chicos! ¡Vámonos a venir a casa! ¡Don Tim! ¡Miren! ¡La luz está encendida! ¡Alguien entró a nuestra casa! ¡Un fantasma! ¡Les había dicho que tendríamos que poner una alarma! ¡No importa! ¡Yo solo quiero dormir! ¿Qué hacemos? ¡Ataquemos! ¡Vamos mis valientes! ¡Busquemos por los ratones! ¡Digo, por los rincones! ¡Sí! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Miren! 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 ¡No está abarrido! ¡Se acudieron las sillas! ¡Se robaron las pelarañas! ¡Fueña comida! ¡Un fantasma! ¡Un negro! ¡Es una niña! ¡No! ¡Es una mujer del fin! ¡Todas son peligrosas! Pero... ¡Está muy linda! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ajá! ¿Y quién sos? ¿Qué haces aquí? ¡Soy Blancanieves! ¡La de Disney! ¡Sí! ¡Yo he visto tus películas! ¡Ay! ¡Ustedes también se me hacen conocidos! ¡Y vi sus nombres en la cama! ¡Eh! ¡Tú debes de ser sabio! ¡Tontín! ¡Enamorado! ¡Dormilón! ¡Vanidoso! ¡Comelón! ¡Y tú debes de... ¡Ay! ¡Gruñón! ¿Qué hacemos? ¡Que es el arte! ¡No! ¡Miren por acá! ¡Por favor no me echen! ¡Si me encuentran me va a matar! ¡Quién! ¡La reina! ¡La reina! ¡Si! ¡Ven! 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 ¡Por favor! ¡Puedo quedarme! ¡Fuera! Pero, sé barrer, trapear, limpiar, ordenar ¡Fuera! Sacudir, lavar ropa, bañar a los perros, peinar a los gatos Sé también cocinar ¡Cocinar! ¡Sí! Hago mundongo, champana, champinga, moronga, tamales, patitas de chancho, picharrones y bien peludos ¿Sí? Me puedo quedar ¿No ves que gracias? ¡Sí! Gracias, y justamente cuando trabajaba les he preparado una deliciosa cena ¡Alto! Antes tienen que lavarse bien las manos Con agua y jabón ¿Sí? ¿Acaso nunca se las han lavado? A ver, gruñón, enséñame esas manos ¡Las manos! Vente, les dije que esto nos traería problemas Ya estoy ya poniendo reglas ¿Pero acaso no se dan cuenta que si comen con esas manos sucias se pueden enfermar? ¿Enfermar? Sí, yo lo hago por su bien Vamos a lavarse las manos ¡Ay! ¡Qué bien viajes a tu barco! ¿Qué se te olvidó enamorado? Es que yo... bueno... eh... ¿Tenés novio, Blanca Nieves? Ve a lavarte las manos Ve a lavarte las manos ¡Hijo, que no! Blanca Nieves Pero yo uso gente de mano siempre Y además soy el más guapo, el más arreglado y el más hermoso de todos ¿Verdad? No El más bonito es gruñón ¡Son bromas! ¡Pero te las vas a pagar! ¡Pero te las vas a pagar! Mi participación es dos personajes Uno, soy parte del pueblo, en este caso, este es mi vestuario Soy una mujer que va de pronto a comprar los alimentos Ese es mi primer personaje, soy una mujer parte del pueblo Luego, mi personaje es... soy una enana Bueno, un enano sería, en este caso Soy el enano gruñón Cuéntame aquí entre nos, ¿cuál de los dos personajes te gusta más? ¿El de la vida real o entrar en ese mundo de fantasía? Pues... me gustan los dos, pero más me gusta el enano gruñón Me gusta... ¿Por qué? ¿Será que tú eres gruñona? Pues... a ratos Hoy es un buen día Hace días que no te veo A ver... Espejo de la oscuridad Ven a mí desde el más allá Ven a mí A través del fuego ¡Del infierno! Yo te convoco Espejo de la oscuridad ¿Te gustaron las vacaciones que te digo? Ay, sí Pero ¿por qué me las interrumpió tan rápido? Es que quiero hacerte una pregunta Dime ¿Ahora quién es la más bella y poderosa de este reino? Ay, esto... Blanca Nieves ¿Blanca Nieves? No puede ser Yo misma la mandé a Matata Espera Aquí tengo su corazón El corazón de un puerco es lo que tiene Sí, es mi corazón Que me ha llegado a caminar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jaime! Dígame, mi reina ¿Cómo es eso de que Blanca Nieves está viva? Esto es imposible ¿Y el cazador? ¿Dónde está? ¿El cazador? Los ha traicionado, mi reina Mi reina Hay un hombrecito allá afuera Que dice traer noticias de Blanca Nieves Así lo pasa ¡Váyanla! Dile a mi reina dónde está Blanca Nieves ¿Qué hacemos, mi reina? ¿La pantalones a traer con los guardias? No Tengo una mejor idea Con esto sí Que no va a volver a ver Ni la luz del sol ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una historia Que jamás se va a volver a repetir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veamos! ¡Ja, ja, ja! Polvo de momia Para hacerme bien ¡Ja, ja, ja! Para mi ropa La oscuridad Y ahora La voz y la risa De una bruja ¡Ja, ja, ja! Para volver mi pelo blanco Un rayo potente Para mezclarlo todo Como un grito de terror ¡Aaah! Mi voz Mis manos Mi risa ¡Ja, ja, ja! Un disfraz perfecto ¿No creen? Y ahora Una muerte perfecta Para Blancanieves Veamos Aquí está La comida envenenada La muerte dormida Se le da un mordisco A la comida Y la víctima Cerrará sus ojos Para siempre Los enanos Muerta la creerán Y vívala Y la enterrarán Y la enterrarán ¿No? Hay un antídoto La víctima La víctima Podrá revivir Solo con un primer beso De amor Mañana 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 Nadie será más Pecha Que la reina Pero si Blancanieves Despierta La reina En bruja Se quedará Invitamos A toda la teleaudiencia A que siga apoyando Las actividades artísticas En este festival universitario Que es el tercero Que organiza El departamento de arte Pues tendremos la oportunidad De apreciar El talento De más de 300 Estudiantes Artistas Universitarios Que vienen De la Universidad Católica de Honduras De UNITEC De la Universidad Pedagógica Francisco Morazán Y los diferentes grupos Artísticos Con que cuenta La UNA Así que Por este lado Nos sentimos Muy emocionados Que la ciudad Universitaria Sea Sede De estos jóvenes Grandes promesas Del arte En Honduras No ¡Alto! ¡Cárrega! ¡Déjame! ¿Están bien? Sí Con la delincuencia Que hay hoy en día Ay, sí ¿Y usted no sabe El montón de pistos Que se embolsan Con ese impuesto A la seguridad? Sí, bonita Eres muy noble Ay, gracias Toma Ay, con lo que me gustan Las manzanas Esto me recuerda a algo Burritas Llévelas Burritas Por favor Burritas, hijo Burritas Ya no voy a hacer almuerzo Deme ocho Es que vivo con siete hombres Bueno, en la casa de ellos ¿Sí? Pero solo tengo una, mi amor ¿Y de qué? De chichero ¿Cuánto le debo? Yo te la regalo Gracias Gracias No voy a hacer almuerzo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un príncipe! ¿Y dónde vamos a hallar un príncipe aquí? ¡Muchachos! ¡Un príncipe! ¡Un príncipe! ¡Un príncipe! ¡Cuenta la leyenda que sólo el peso de un príncipe revivirá Blancanieves! ¡Pero antes! ¡Foto para el Facebook! ¡Alto ahí, príncipe! ¡Guarda tu lengua para el cuento! ¡Yo soy el cazador! ¡Y soy el verdadero amor de Blancanieves! ¿Qué le pasa? ¡Yo soy quien debe besar a Blancanieves Chikungunya! ¡Estúpido! ¡No estamos en los cuentos! ¡No necesito ser príncipe para besarla! ¡No necesito ser príncipe! ¡No necesito ser príncipe! ¡No necesito ser príncipe! ¡No necesito ser príncipe! ¿Quieres casarte conmigo? ¡No! 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 ¡Entonces Blancanieves! ¡Tampoco! ¡Gracias! ¡Gracias!